Para culminar las actividades de la semana magisterial, la Asociación Dominicana de Profesores ADP San Francisco Tamacorís organizó un evento donde fueron reconocidos varios profesores por su ardua labor, con motivo además del Día del Maestro que se celebra cada 30 de junio en el país. Hoy se entrega el mérito magisterial profesor Leo Vigildo Salazar Ventura, en la cual este premio único en República Dominicana, 10 años, año tras año, realizándolo gracias al esfuerzo, el reconocimiento de tres empresas marcas de San Francisco de Macorís que confían en el magisterio, que creen en el sindicato y que nosotros a la vez le agradecemos a ellos. El honor de Estana de Crédito, Aguamaría y Telenor, que además nos ha ofrecido durante todo el mes las promociones gratuitas totalmente y la publicidad de este mérito y todas las actividades a realizar en la Casa Club de ADP, lo cual agradecemos profundamente. Hoy van a reconocer con 150 y 25 mil pesos a tres maestros que han sido evaluados por un jurado integrado por Rafael Vález Castillo, Roberto Santos Hernández, Soyla Camilo y Antonio María. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.